Año 1874. Cantor había demostrado que había infinitos más números reales que racionales, es decir, había diferentes infinitos. Se preguntó entonces si había algún infinito entre estos dos. Él creía que no, y esto es lo que hoy en día se conoce como la hipótesis del continuo. Aunque había muchos matemáticos que no aceptaban el trabajo de los números transfinitos de Cantor, fue un problema tan tan importante que el matemático David Hilbert lo puso el primero en su lista de 23 problemas más importantes para las matemáticas del siglo XX. Los 23 problemas de Hilbert. Y así fue como muchos matemáticos se embarcaron en la importante misión de resolverlos todos. ¿Sería verdad la hipótesis del continuo? Este es el último de una serie de vídeos que he hecho sobre el concepto del infinito. Me ha llevado bastante trabajo, así que si os ha gustado agradecería muchísimo que dejarais un like y una suscripción. También quería deciros que para agradeceros los 50.000 suscriptores en el canal, he decidido hacer un sorteo de estos dos libros en mi cuenta de Instagram. Si queréis participar solo tenéis que seguir las instrucciones que os dejo por allí. Tenéis hasta el 8 de enero para participar. Y bueno, paro ya con el spam. En el vídeo anterior ya planteamos la hipótesis del continuo. ¿Hay de verdad algún conjunto entre los racionales y los reales con distinto cardinal? ¿Existe un infinito intermedio? Aunque al principio parezca obvio que no, no es para nada sencillo. De hecho, Cantor murió antes de poder saber la respuesta, y no era para menos. Venga, os voy a hacer ya el spoiler. La hipótesis del continuo no se puede ni demostrar ni desmentir. Pero espera, ¿qué? ¿Cómo que es indemostrable? Pues resulta que es independiente de la teoría axiomática de conjuntos, y te preguntarás, ¿qué es eso? Pues no te preocupes, te lo voy a explicar gráficamente. Supongamos que estos puntos son axiomas, verdades algo así como incuestionables. Hoy en día, la teoría axiomática estándar de conjuntos que se utiliza son los axiomas de Cermelo-Frankel. A partir de todos ellos, y con deducciones lógicas, se pueden crear todas las matemáticas que conocéis, las que utilizáis todos los días. Aquí, las flechas verdes serían las demostraciones, mientras que los puntos serían los resultados, como por ejemplo, el teorema de Pitágoras. No entraré mucho en detalle sobre estos axiomas, pero os pongo dos ejemplos. Uno de ellos dice que dos conjuntos son iguales si contienen los mismos elementos. Súper sencillo, ¿no? Y otro es el axioma de infinitud, que hemos visto en vídeos anteriores, es decir, existen conjuntos con infinitos elementos. Pues bueno, lo que quiere decir que la hipótesis del continuo es indemostrable es que ninguno de estos puntos amarillos afirma que es verdad o mentira. Esto es, en todas las matemáticas generadas con los axiomas de Cermelo-Frankel, no hay ningún solo resultado que la confirme o la rechace. Y así pues, se dice que es independiente de estos axiomas. Esto tardó muchísimo tiempo en ser resuelto. Los 23 problemas de Hilbert, donde estaba la hipótesis, fueron publicados en 1900, mientras que una respuesta definitiva al problema no se dio hasta 1963, 63 años después. Y ahora viene la pregunta que muchos de vosotros os estaréis haciendo. ¿Cómo se demuestra que algo no se puede demostrar? Esa es una muy buena pregunta. En 1938, el matemático austríaco Kurt Godel probó que si añadiésemos la hipótesis del continuo como un axioma extra, es decir, que no hay infinitos intermedios entre los racionales y los reales, entonces se construirían nuevas matemáticas que no entrarían en contradicción con las anteriores. Esto implica que no puede haber un teorema que diga que la hipótesis del continuo es falsa, porque si no, encontraríamos una contradicción. Y esto significa que no hay problema en aceptar que no pueden haber más infinitos entre los reales y los racionales. Entonces, se podría pensar que la hipótesis es verdad, ¿no? Bueno, no tan rápido. En 1963, el matemático estadounidense Paul Cohen demostró justamente lo contrario. Si ponemos como nuevo axioma que la hipótesis del continuo es falsa, o sea, que hay infinitos intermedios, entonces el árbol generado tampoco entraría en contradicción con las matemáticas anteriores. Esto, por supuesto, implica que se pueda aceptar que efectivamente hay más infinitos entre los reales y los racionales, y no pasaría absolutamente nada. Así que queda nuestra lección decidir la veracidad o la falsedad de esta hipótesis. Queda demostrado que es independiente de todos los axiomas anteriores. Simplemente, se crean dos matemáticas diferentes. ¿Os ha reventado ya el cerebro en este punto, no? Pues agarraos fuerte porque todavía hay más. Supongamos que tenemos un sistema de axiomas cualquiera, por ejemplo, esto es de aquí, y generemos el árbol de las matemáticas que construyen. Si aquí no hay ninguna contradicción, entonces se dice que el sistema es consistente. También vamos a suponer que las demostraciones, las flechas verdes, se deben poder ejecutar como si fueran un algoritmo, que se pueden programar en un ordenador, vaya. Pues bajo estas hipótesis, el primer teorema de Gödel nos dice que hay enunciados que no pueden ser demostrados ni refutados a partir de los axiomas. Esto es loquísimo y quiere decir que no todo se puede demostrar, como por ejemplo, la hipótesis del contiguo. Se dice entonces que el sistema de axiomas es incompleto, es decir, no se puede demostrar todo. Fijaos también en las fuertes implicaciones que tiene este primer teorema. Podría significar que algunos de los problemas más importantes actualmente en matemáticas son indemostrables. Por ejemplo, la famosa hipótesis de Riemann, uno de los siete problemas del milenio podría ser uno de ellos. O la conjetura de Golbach, todo número par mayor que dos es suma de dos primos. ¿Creéis que se podrán demostrar? Que, por cierto, resolver cualquiera de ellos tiene un premio de un millón de dólares, pero nada comparado a pasar para siempre a la historia de las matemáticas. Aunque bueno, el millón de dólares también mola mucho. Esto nos hace preguntarnos lo siguiente, ¿se puede saber qué problemas se pueden resolver y cuáles no? Pues la verdad es que no, y es muy decepcionante. Esto es una muy muy mala noticia, porque pensad que quizás hay matemáticos que han dedicado toda una vida a un problema que no puede ser demostrado. Y lo peor de todo es que nunca podrán saberlo. Y esperaros que esto no acaba aquí. De los axiomas que tenemos, no sabemos si existen contradicciones entre ellos. Es decir, no sabemos si es un sistema de axiomas consistente. Y aquí es donde entra el segundo teorema de Godel. Si el sistema de axiomas no tiene contradicciones, nunca lo podremos saber. Es decir, si hay alguna contradicción, puede que algún día la encontremos, pero si no las hay, nunca podremos saberlo. Así que sí, lo sé, sé cómo sentís. Podría ser que todas las matemáticas que conocemos estén llenas de contradicciones y no estén bien hechas. Podría ser todo una mentira, sí. Como comprenderéis, este fue un duro golpe a las matemáticas, y sobre todo para Hilbert, que quería dejar bien establecidas las bases de estas. Quizás profundizaré en esto en futuros vídeos. Y bueno, el segundo problema de la lista de Hilbert ya quedaba resuelto, pero de forma un poco inesperada. No se podía axiomatizar toda la aritmética y demostrar que no había contradicciones. Que por cierto, hay algunos de los 23 problemas que todavía no están resueltos, así que, quién sabe, quizás alguien que esté viendo este vídeo lo resuelva algún día. Y aquí mismo finalizo mi saga sobre el infinito. Espero que os haya gustado, yo he disfrutado mucho haciéndola, así que si queréis que haga más cosas de este estilo sobre algún tema, pues dejádmelo en los comentarios. Y nada más, feliz año nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!